Ok, hola que tal En este video vamos a ver como consumir el webservice que hicimos en los videos anteriores Si no los han visto les dejo los enlaces Por ahí vienen los comentarios de como se consume este webservice Y bueno, hay dos maneras, una es con la librería Y otra es hacer la zapatita, a mano, con PHP plano, sin ninguna librería Más que las que ya trae integradas al lenguaje Y vamos a optar por esa opción, para no instalar más librerías y nada de eso Además esto les puede servir para conectarse con cualquier tipo de webservice, independiente de eso Entonces, creé un archivito que se llama consume Y lo primero que vamos a definir es una variable que se llama location Con la URL de nuestro webservice Todo juntito, hasta con el webservice.description.language Y después lo que vamos a hacer es crear nuestro request En este caso es nuestro xml En videos anteriores habíamos visto que este era el xml, esta es la respuesta Aquí va el usuario y la contraseña Y tenemos el log de swap.ui Ok, entonces lo que voy a hacer es copiar este xml del swap.ui Ya lo tengo aquí Es una variable que se llama request Ok, aquí está Luego lo que sigue, únicamente para mostrarlo en pantalla Voy a ponerlo en un print Aplico una etiqueta pre Y... Ok, ahora lo siguiente es especificar el action o el método al que vamos a enviar nuestra petición En este caso el método es guardar orden de compra En este caso el método es guardar orden de compra Que aquí está Lo que sigue es decir es especificar a donde queremos enviar esa información Que método vamos a ocupar Entonces vamos a declarar una variable que se llama action Y... Guardar orden de compra Ok, ya la tengo aquí Y lo que sigue son los headers Básicamente los headers es un arreglo, sencillo Un array Donde vamos a especificar el método En este caso es un pause La conexión Vamos a mantenerla abierta unos segundos Keep Alive Llevo un guión Especificar nuestro user agent php swap Vamos a utilizar esta herramienta que se llama cwll Especificamos el content type también en el header Bueno, la neta lo voy a copiar y pegar para no fallarle Saben que es text Slash xml Punto y coma espacios char recept yotf8 Y finalmente también tenemos que Especificar nuestra acción En este caso la podemos tener en una variable Yo la dejé directa Entonces este es nuestro método Ya tenemos los headers Y entonces con cwll Vamos a agregar lo siguiente Vamos a inicializar una nueva Una nueva petición A la locación de nuestro webservice Hay mucho ruido porque estoy cerca de un paradero Espero que no se escuche Entonces la locación de nuestro webservice Y las opciones para el cwll Entonces entre las más importantes Entonces entre las más importantes De aquí está el tipo de método que vamos a enviar Que headers vamos a enviar El body de nuestro Osea nuestro request en si Y viene este La parte de la autorización En este caso la autorización es Se agrega con esto ch 0r opt User password En este caso el password es Lucio Perdón, el usuario es Lucio Y el password también es el mismo Entonces Después de esto Vamos a ejecutar Esa petición Entonces Nuestra response es Es igual a la que te devuelva Después de haber ejecutado Este método Entonces Así como imprimimos El request Vamos a imprimir El response Ok, ya está Entonces En nuestro Explorador favorito Vamos a entrar A localhost En lugar de entrar al webservice Vamos a entrar al Archivo que se llama ConsumilpHp Y Aquí dice No salió bien No sé por qué Las etiquetas Ha de ser algo de H ahí Y Pero vemos que La respuesta es esta La orden de compra ha sido autorizada con un número Tal Y bueno Eso es todo Para consumir El webservice Que creamos En videos anteriores Sin ningún tipo De librería Más que las que Ya trae integradas PHP En Firefox No sé por qué Se ve mejor Pero miren Así sale Con el xml Bien formadito Y la respuesta Y bueno Eso sería todo Fue un video Bastante corto En la descripción Está el link Al consumo De Bueno El archivo este El consume.php Con algunos comentarios extras Por ejemplo En este caso La autenticación Es basic Pero si quisiéramos Utilizar Algún otro tipo De autenticación Por ejemplo La que se usa Para sistemas Windows NTLM Tendríamos que especificarla De esta manera Así Por default La autenticación Es la basic Pero si quisiéramos Especificarla aún así Podríamos ponerla así Y funciona exactamente igual Bueno Eso es todo Para el día de hoy Gracias por La pregunta En el video anterior Y si tienen No sé Alguna transgerencia De videos De como consumirlo Por ejemplo Desde C Sharp Si C Sharp O Java Lo podemos hacer también Es bastante sencillo Bueno Gracias Hasta la próxima Ay Feliz año por cierto Adiós Chau Gracias.